Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a tener un videito un poco diferente porque les voy a mostrar todas las compras que hice en mi último viaje a Disney. Bueno, como se podrían acordar ya hice algo así, medio parecido, en mi último viaje allá por el año 2018 cuando fuimos a Disneyland París. Y además hice unos videos de vlogs en los parques y todo eso, estuvo buenísimo. Bueno, si no los vieron vayan a verlos, hay una lista de reproducción ahí en el canal que dice Disneyland París y ahí los van a encontrar. Para hacerles un poquito de resumen les cuento que este viaje del que les voy a estar hablando lo hice en diciembre del año pasado, o sea 2022, hace menos de un mes que volvimos. Y estuvimos en los parques de Walt Disney World que están en Florida, después fuimos a Universal, a los que están allí también. Y después de eso nos fuimos a la otra costa de Estados Unidos en donde están los parques Disneyland, que son los originales. Y bueno, estuvimos paseando por allí, por eso van a ver cosas mezcladas de un parque y otro que más o menos les voy contando mientras les muestre. Voy a arrancar por mostrarles lo primero que compré en cuanto nos bajamos del avión prácticamente porque fue en el aeropuerto. Ni siquiera habíamos ido a buscar nuestras valijas y yo ya estaba en un kiosco comprando esta revista que dice Life. Es una edición especial por el 50 aniversario. Vi esta portada y fue como la preciso. Es toda, toda la revista sobre el 50 aniversario de Walt Disney World, sobre la celebración. Entonces, bueno, tenía que tenerla. Y ahora sí paso a otras cosas que, por ejemplo, vamos a arrancar con ropa. Después creo que seguimos por accesorios y después por cosas randoms que compramos en los parques. Pero creo que sí, puede ser una buena idea empezar por ahí. Bueno, espero que se escuche bien porque les voy a hablar un poco así medio de costado, así les voy mostrando. Vamos a empezar por esta remera, camiseta, como le llamen ustedes. Acá le decimos remera de Navidad y está hermosa. Tenía que tenerla, ¿por qué? Porque fuimos justamente en época de Navidad. Nunca habíamos ido a Disney en esas fechas donde se celebran las fiestas. Y estuvo buenísimo. Y bueno, me tenía que poner acorde a la temporada, ¿no? Del otro lado también tiene todo el mismo estampado. Sigo por acá con otra remera. Como pueden ver, tiene como si fuera una estampa, una estampita esa que se le ponen a las cartas. Como que simula eso, me parece, de los castillos, de los seis castillos diferentes que hay en los parques Disney alrededor del mundo. Del lado de atrás también tiene ahí un texto, que es el que podemos encontrar siempre cuando entramos a los parques de Disney. Y hay como un cartel que dice eso. Otra remera, miren esta, es Castillo, Walt Disney World. Está adelante la estatua de Walt y Mickey. Y bueno, esto que les estoy mostrando son compras de Disney World, justamente, de los parques, de adentro de los parques. Spirit Jersey del 50 aniversario. Este no es mío. Y está divino, miren lo que es. Bueno, yo en cambio, en vez de comprarme ese Spirit Jersey para no comprar lo mismo, me compré este cangurito. Acá le llamamos, no, cangurito no, camperita. Porque, como ven, tiene cierre acá en el medio. Y tiene capucha, además. Miren la capucha adentro, toda estampada del aniversario, del 50 aniversario. Seguimos con eso. En las mangas dicen Walt Disney World. Y atrás sí, tiene el mismo dibujo del Spirit Jersey. Ahí está. Pasamos a Disneyland porque esta, en realidad, también estaba en Disney World, como la primera de Navidad que les mostré. Pero esta la compré específicamente en Disneyland. Ni siquiera la estrené allá porque fue una de esas compras de último momento que dije, ¿y esta por qué no la compré? Bueno, me la llevo. Sigo con Disneyland. Y algo súper especial, ¿por qué? Porque el día que llegamos a Disneyland, salió a la venta esta colección del 100 aniversario de Disney, de la compañía Disney. Ahí les muestro bien. Esta es la remera. De estas sí compramos dos iguales. Del otro lado no tiene nada. Porque queríamos tener una cada uno. También compré del 100 aniversario esta camperita. Es otra camperita. Es negra adelante. Tiene capucha. De este lado de la izquierda tiene un parchecito ahí de Mickey. En las mangas tiene así como fuegos artificiales. Y del lado de atrás es donde está precioso porque tiene este 100 enorme que está divino. Y otra cosa que compramos ahí en esa oportunidad fue el Spirit Jersey también del 100 aniversario. Está divino los colores así también como pastelosos. Y miren, abajo tiene este mismo dibujo. Sigo un poquito más con ropa, pero pasamos a los outlets. ¿Por qué? Porque en Orlando, volvemos un poquito para atrás a Walt Disney World. En Orlando hay outlets oficiales de Disney que venden productos que retiraron ya de los parques porque eran de temporadas anteriores. O porque ya no se vendieron y cambiaron los diseños y están vendiendo otra cosa. Y por ejemplo, en esos outlets, y sale todo más barato. En esos outlets me encontré, miren esto lo que es, otra camperita, yo sigo con camperitas, de Halloween. Y lo más impresionante es que esto fue un producto del Halloween del mismo año. O sea, yo fui en diciembre del 2022 y Halloween había sido en octubre, hacía dos meses atrás. Y este producto estaba a la venta en el parque a un precio mucho más elevado, hacía dos meses. Porque por lo general en los outlets hay cosas de temporadas anteriores, pero más lejanas, ¿no? No tan enseguida que la sacan del parque y la ponen en el outlet. Son como un poco más atrasadas. Pero me encontré esta y la adoré porque, bueno, Halloween es Halloween, saben que me encanta. Tiene todo este estampado que está buenísimo porque es re colorido. Yo saben que no soy muy colorida. Pero con las cosas Disney sí, me animo un poco más a usar. Y tiene un montón de personajes y está buenísimo. Otra cosita de los outlets. Este, no sé ni por qué lo agarré ahora que lo pienso. Yo vi un Mickey y dije me lo llevo. Y vi descuento y dije me lo llevo. Fue una compra un poco compulsiva esta, ¿no? Lo voy a negar. Es un pantalón bien abrigadito de invierno. Es bastante abrigado adentro. Tiene un Mickey en este bolsillo. Sí, en este. Otra cosa de los outlets. Spirit Jersey de Star Wars. Es blanco y como ven tenía ese logo del lado de adelante. Y todo Star Wars acá del lado de atrás. Y en colores así como arcoiris. Porque en realidad es de, si mal no recuerdo, fue de una colección Pride que salió de Star Wars. Sigo con otro Spirit Jersey de la outlet. Este es grande. La verdad que es grande. Es un rosado así súper, súper fucsia. Y del lado de atrás, en toda la manga, en las dos mangas y toda la espalda, dice Walt Disney World. Sigo con otro Spirit Jersey de la outlet. Este sí me lo compré en un talle que es más adecuado para mí. Porque había disponible, ¿no? Ese es otro tema de los outlets. Que hay muchas cosas muy baratas. Pero no encontrarlo en todos los talles. Entonces, bueno. Hay cosas que por más baratas que sean, no te sirven. Porque son muy grandes o son muy chicas. Si es grande no hay problema. Porque a mí no me importa usar las cosas grandes como este. Pero si son muy chicas, ahí, bueno, no te entran. Bueno, este que es de Grogu. Miren lo que es. También tiene como, tiene como un tono pastel. Y lo veo como medio nubero. Yo lo vi y dije, este como que tiene estilo, tiene una onda nubera. No sé por qué. Entonces, estaba lindo. Muy, muy barato. Y me lo traje. Y este sí es de mi talle. Grogu. Ahí está. Ah, y acá en la manga también tiene unos Grogu. Miren lo que es esto. No, no, no. Este estaba. Miren lo que es esto. Es de Ugi Bugi. Es muy colorido. Pero es Ugi Bugi. Me encantó. Es muy Halloween, ¿entienden? Entonces, esto. Este Ugi Bugi está. Está impresionante. Bueno, ahora sí. Paso a ropa fuera de Disney. O sea que, como les decía. Son ropa de la marca Disney. Porque le compran la licencia. Están autorizados a usar sus personajes. Pero no son Disney Parks. Que todo esto era Disney Parks. Que son las cosas que venden dentro de los parques oficialmente. ¿No? Miren esto. Creo que fue una de las pocas compras villanas que hice. Porque la verdad no había mucha cosa villana. Bueno, la cosa es que me encontré esta remera y me re gustó. Estaba súper barata. Porque en Target sí encuentran buenos precios. Son mucho más bajos los precios que en los parques de Disney. Este es un buzo de Navidad. Que es hermoso. Es como un Mickey super vintage. También es de Target. Y este es un taller. Este creo que sí era XL. ¡No! XXL. Otra tienda. H&M. En la tienda H&M de allá de Orlando. Conseguí este cangurito. A este sí le llamamos canguro nosotros. Que tiene bolsillos abajo. Es súper sencillo. Incluso yo ya lo había visto en el H&M acá en Uruguay. Que eso sí hay. Y no lo había comprado. Y me arrepentí. Y entonces lo vi allá y me lo compré. Y paso a otra tienda. Walmart. De Walmart también grabé varios videos. Después los voy a ir subiendo en algún blog seguramente. Y ahí lo mismo. Se encuentran prendas Disney. Y un montón de artículos Disney. Pero no son Disney Parks. Esto es una remera. En realidad es una mezcla. Porque tiene capucha. Esta también. Es así. De este azul como jaspiado. Que está lindo. Atrás no tiene nada. Esta también me la compré en Walmart. Este pantalón es negro. Es como de elástico arriba. Pero es un pantalón bastante calentito. Y tienen todo en el costado. Ahí la carita de Mickey. Y dice Mickey Mouse. Este busito. Que es como que simula una especie de Spirit Jersey. Tiene a Mickey ahí en el bloguito. Logo en el costado. Y del lado de atrás. Es así. Bueno y por ahí terminamos con la ropa. Y ahora vamos a pasar a alguna otra cosa. Pasamos a las cosas de Walt Disney World. Del 50 aniversario. Que algunas cositas ya las vieron. Que fue de ropa. Pero ahora acá hay un poco de todo. Y en realidad esa fue como una de las grandes motivaciones. Por ir a Disney. En el año pasado. Porque desde el 1 de octubre del 2021. Y hasta marzo. Hasta fines de marzo del este año del 2023. Se está celebrando el 50 aniversario. Aunque ya está en el 51 en realidad. Pero se festeja hasta marzo del 23. Entonces conocer el castillo así. Con ese look. Y no sé. Es como que ver los festejos. Los fuegos artificiales. Algunos shows exclusivos. De ese aniversario. Era lo que queríamos. Y por suerte logramos ir en diciembre. Junto también con los festejos de Navidad. Que nunca habíamos ido. Como les contaba al principio. Bueno. Lo primero que tengo por acá. Es un magnet. ¿Cómo se llama? Un imán. Tiene todos los símbolos característicos. De varios parques. Atracciones. El 50 en el medio. Y está re lindo. Porque es enorme. Miren el tamaño. O sea. Es más grande que mi mano. Otro. Además. Que tengo todavía en bolsita. En realidad lo volví a guardar. Es este. Que es muy parecido a un pin. Que yo me había traído. De la tienda. De Disney. Por internet. ¿No? Este. Lo tengo acá incluso. Es este. Pero este no me lo traje ahora. Sino que como les decía. Me lo traje hace más tiempo atrás. Por internet. Por envío. Otra cosa que tengo acá. Este. Lo compré de regalo. Para quien fue conmigo. Este. A los parques. Un vaso bastante grande. En realidad. De el 50 aniversario. Como pueden ver. Ahí está el logo. El castillo. Y estos colores. Que están hermosos. Y es de Starbucks. Como pueden ver. De acá. Del otro lado. Está la sirena. El logo clásico de Starbucks. Otra cosa. Medio random. Pero se los voy a contar. Y ustedes aprovechen. Si. Tal vez van. Y todavía está el 50 aniversario. Son estas bolsas. Miren. Les voy a ir mostrando. Esta. La más chiquita. Es como. Es gruesa. Es bastante gruesita. De este lado. Tiene la campanita. Con el 50 aniversario. De este lado. Es el castillo. Con todas las estatuas. Del aniversario. Las estatuas doradas. Que estaban distribuidas. Por todos los parques. Después. Este es el tamaño mediano. Que también. Tienen luego el 50. El castillo. De este lado. Miren. Que belleza. Está Mickey y Minnie. Lo mismo. Es así. Y este es el tamaño más grande. Miren lo que es. Está buenísimo. Esta es enorme. Otra de las primeras cosas. Que compramos. Es este puzzle. No sé si son. Mil. Mil piezas. Dice acá abajo. Están las medidas. Y todo. Y es. La estatua partners. De Walt. Con Mickey. Adelante. Del castillo. Y el castillo. Es el. Del diseño. Del 50 aniversario. ¿No? Mi Magic Band. También. Bueno. Acá. Están las dos. Que teníamos nosotros. Una. En realidad. Yo no me iba a comprar Magic Band. Fui con la idea. De no gastar en Magic Band. Porque dije. Para qué. Si puedo hacer lo mismo. Sin Magic Band. Y al final. Yo. Negada a comprarme. Me regalaron esta. Que era lo que yo quería. Que es justamente. En el medio. Está lo mismo. La estatua partner. De Walt. Con Mickey. Y acá. Bueno. Dice Walt Disney World. Al revés. Perdón. Ahí. Walt Disney World. Y de este lado. Tiene. El castillo. Del 50 aniversario. Y la otra. Que les estaba mostrando. Es de Star Wars. Millennium Falcon. Por acá. Tengo algo. Que es. De Star Wars. También. Es. Una taza. Es del 50 aniversario. Miren. Adentro. Tiene un tono. Medio rosa pastel. Y. A ver. Si llegan a ver. Ahí un poquito. Tiene un montón. De logos. De atracciones. Es. Toda. Dorada. Con. Este rosado. Otra cosa. De Star Wars. Que esto. Sí. Lo quería yo. Es este. Toteval. Se le dice. Es un bolsito. De tela. Como pueden ver. O sea. No es un. Una cartera. No. Es un bolsito. De tela. Con todo este estampado. Que es el mismo. O sea. Son los mismos dibujos. El mismo diseño. Que la taza. Otra cosa más. De Star Wars. Que tengo por acá. Con. Pins. Es una edición especial. Del 50 aniversario. Y. Son cuatro pins. Que como ven. Tienen un look. Medio vintage. Ahí. Es como un Mickey. Medio vintage. El que aparece ahí. Y cada uno. Representa. Los distintos parques. De Walt Disney World. Mira lo que tengo por acá. Mis orejitas. Del 50 aniversario. Cómo es que no me las puse. De una. En este video. No lo puedo creer. Bueno. También. Junto con la Magic Band. Algo que no iba a comprar. En este viaje a Disney. Era. Orejas de Minnie. Y qué pasó. Me las regalaron. Porque son. Bueno. Del 50 aniversario. Miren lo que son. Me encanta. Esto. O sea. No, no. Están. Están divinas. Es un recuerdo hermoso. Miren el costado. Ahí. Que dice también. Del 50 aniversario. Me traje. Este álbum. Que son. A ver si no tengo ninguna suelta. No. Este álbum. Ya de paso. Lo abro y lo ven del lado de atrás. También. Con todo el diseño. Del 50 aniversario. Es para guardar. Las monedas prensadas. Que muchas veces. Las he mencionado. Es algo que nos encanta hacer. En Disney. Y bueno. Acá está el álbum lleno. Pero en realidad. También tengo una. Un. Un bolsito acá. Donde tengo muchas más. Y además. No solo tengo de Disney World. Sino que también tengo de. De Disneyland. Ah bueno. Por ahí ven que hay un montón. Las que sí les quiero mostrar. Que son estas. Que son un poquito más caras. Pero son mucho más lindas también. ¿No? Son re pro. También son por el 50 aniversario. Por ejemplo. Me traje. Miren esta. Lo que es. Es la estatua. Partner. Tengo la estatua. Partner. Por todos lados ahora. Les voy a seguir mostrando cosas. En donde. Está eso. Del otro lado. Tiene. Todas tienen. Lo mismo. Es este Mickey. Ahí arriba. De la cara. Él dice 50. Ahí. Ahí se bastante bien. Les voy a mostrar algo. Que no van a entender nada. Que es. Porque lo saqué. De su caja original. Porque ocupaba. Tremendo lugar. Es el castillo. De. Cenicienta. El castillo de Magic Kingdom. Para armar. Acá me guardé. Solo el papel de las instrucciones. Y viene así. Es como que. Esto lo tenés que. Vos. Como que quebrar. Para sacar todas las piecitas. Ahí. Y se va armando. Y es precioso. Bueno. Ya les digo. Les comparto la foto. Porque está divino. Me estoy dando cuenta. Que me faltó. Mostrarles. Algunas cosas. Más. El 50 aniversario. Esto. Son así. De raros. Porque tienen como. Una cara extraña. ¿No? No la clásica. Así de Mickey. Que hay mini. Son wishables. Que es como. Así como existen los zum zum. ¿Se acuerdan? Los zum zum. Los del juego. Bueno. Es como una colección. Que son diferentes. Otra cosa. Del 50 aniversario. Es esta chapita. Es un tal. Que le llaman ellos. Que no necesariamente. Es una chapita de perro. Pero nosotros. Si la hicimos. Para Vanila. Por acá. Ahí pueden ver. Que del otro lado. Le podías escribir algo. Dice Vanila. Y abajo está. Mi número. De teléfono. De celular. Termina en 13. Es como. Una chapita. Identificatoria. ¿No? Que se la vamos a colgar. En. En su collar. Y ahora sí. Creo que esto es lo último. Del aniversario. Que me faltó mostrarles. Es. La primera vez. Que compro. Y empiezo. Mi colección. De. Dijes. Charms. De. Pandora. Disney. En los parques. Tienen. Dijes. Exclusivos. De los parques. Que solo lo encontrás. En el parque. Les voy a ir mostrando. A ver si enfoca. Y les cuento. También la pulserita. Es de Mickey. Como pueden ver. Acá. En esto que cuelga. Que es lo que se ajusta. Tiene la. La cabecita de Mickey. Y. A ver si enfoca. Los castillos. Ahí está. Este de acá. Es el de Magic Kingdom. Del 50 aniversario. Y. Este otro de acá. Es el de Disney Land. Que también había varios diferentes. Ahí están. Ahí. Ahí se ve bastante bien. Está. Como les decía. Mickey y Minnie. En la avioneta. Y ya que me fui por los accesorios. Le voy a mostrar. Otra cajita. Que en realidad. Acá guardé varias cosas. Que no son Pandora. Sino que son. Accesorios de los. De Disney Parks. Son de las tiendas. De los parques. Pero no de la marca Pandora. ¿No? Este es el último que compré. Esta en realidad. Es de Disneyland. A ver si. Hago que enfoque. Es el castillo. Abajo tiene como una piedrita. Y es ajustable. Y después compré. Estos dos. Que uno es una pulsera. Y otro es una cadenita. Que son de la marca. Alex and Annie. Este es un brazalete. Que dice Disneyland. Es el cartel. Que me encanta. Saben que me encanta este cartel. Es este que está acá. Y la cadenita. También de esa misma marca. Es Walt con Mickey. Y la estatua partner. Y tiene como un. Una piedrita ahí. A ver ahí. Ahí se. Ahí se. Mejor. Seguimos con otras cositas. Vuelvo a Navidad. Esperen que están al revés. Vi las del aniversario. Y. No me encantó tanto. El estampado que tenían. Pero. Estas las vi. Con este Mickey enorme. Donald. Y encima. Son como de corderito. ¿No? No sé cómo le dicen ustedes. Como así como. Peluditas. Adentro. Y son recómodas. Y dije. Me las llevo como de pantufla. Para el invierno en casa. El primero de octubre del 2022. Epcot cumplió 40 años. El parque. Y bueno. Yo fui en diciembre. Y todavía había. Productos. De. El festejo. De la celebración. De la colección. Que salió. Por sus 40 años. Más cosas variadas. Que tengo por acá. Por ejemplo. Este pegotín. En adhesivo. Que todavía. Como ven. No lo puse. En ningún lugar. Pero sí pegué otro. Que está. Ya en la valija. Que miro por ahí. Porque mis valijas. Están ahí arriba. Por acá tengo un. ¿Qué es esto? Un estuche vacío. ¿Por qué? Porque en realidad. Es este. Que ven acá. Que ya lo tengo. Es el que uso. En mi celular. Este en realidad. Me lo regalaron. Después a la vuelta. Del viaje. ¿Qué es esto? Una cuchara. ¿Por qué Laura. Compró una cuchara? Bueno. Porque era. Como un souvenir. De. En Epcot. En diciembre. Se festeja. Se celebra. El Epcot. International Festival. Of the Holidays. ¿Qué significa eso? Es un festival. De. De las fiestas. Y nos trajimos. Este. Esta cucharita. Que por eso. Es una cuchara. Y tenedor a la vez. ¿No? Porque están acá. Las ranuritas. De tenedor. Voy a pasar a algo. Un poquito más maléfico. Vieron que hoy les contaba. Que no había. Casi nada. De cosas. De villanos. En esta época. Del año. En Disney. Bueno. Si me encontré. Este llaverito. De Maléfica. En su versión. Dragón. Y nos vamos. De los villanos. A. Una mini. Súper. Cute. No me digan que no la adoran. No me digan que no es. El peluche más hermoso del mundo. Miren. Atrás. En su vestidito. Hermoso. Y tengo un par de cositas más de Navidad. Esto se los había mostrado. Es un vaso de plástico. También con la misma mini. Bueno. Esta misma mini. Y Mickey. Porque está de este lado. Ah. Miren. Claro. Así. Era el peluche de Mickey. Con ese disfraz. ¿No? De Navidad. Estos son los mismos también. Los mismos atuendos. Tienen. En la remera. Que les mostré hace rato. De Navidad. Que era roja. Y estaban ellos dos. Y siguiendo. Con Navidad. Un poquito más. Miren. Lo que. Un popcorn bucket. Que le llaman ellos. O sea. Un. Para guardar pop. Eso. Un cosito para guardar pop. Un recipiente para guardar pop. ¿No? Miren. En primer plano. Lo que son. Este Mickey. Y mini Navidad. Bueno. Pasamos a otras cosas. Otras orejitas. Estas no son mías. No. No son mías. Estas son. De mi pareja. Que fue el que me acompañó al viaje. Y dice. Walt Disney World. Está Mickey. Y tiene acá. Este estampado. Con todo. Caritas de Mickey. Que está. Re lindo. Otra cosa random. Que trajimos. Simplemente lo vi. ¿Saben dónde? En la caja. Cuando vas a hacer la fila. Para pagar. Hay cosas. En el camino. Para tentarte. Y que también quieras. Agarrar. Y llevar. Y sí. Caí. Caí en la tentación. Miren lo que es este. Mickey y Minnie. En un. Como que en el carrito. De Dumbo. De la atracción. Como que. Vieron la atracción. Que sube. Y baja. Y da vueltas de Dumbo. En los parques. Bueno. Sería eso. Son ellos. En. En el carrito. De la atracción. ¿No? Y lo último. Que tengo en esta bolsa. De Disney World. Son. Unos pins. Les voy a contar. Un poquito. Este. Es el pin. Que te dan gratis. Lo tenés que pedir. Se puede pedir. En Guest Relations. Que siempre está. En las entradas del parque. O. También se pueden pedir. Que en este caso. Fue ahí. En. Alguna tienda. En la caja. De las tiendas. De adentro de los parques. Se pueden pedir. Estos pins gratis. Hay distintos. No son pins. Son. Bueno. Se engancha. Sí. Son botones. En realidad. Le dicen botones. Yo le digo pins. Pero no son. Estos pins. ¿No? Estos son como. De metal. Gruesos. Estos se venden. Y. Después. Tenemos. Este otro pin. Que es botón. También. De estos grandes. Como ven. El mismo tamaño. Pero este. Es especial. Les quería contar. Sobre esto. Un poquito. Así. Bien rápido. ¿Por qué? Porque este es un botón. De Animal Kingdom. Que se compra. Y por qué se compra. En realidad. No es una compra. No es que te lo venden. Tan. Tal precio. Sino que vos. Haces una colaboración. Porque como ustedes saben. Animal Kingdom. Se dedica. A la conservación. De los animales. Y ellos ayudan. En muchísimos lugares. Del mundo. En el tema. De proteger a los animales. Y todo eso. Entonces. Ellos tienen. Este. Esta opción. De. También está en todas las tiendas. Esto. Vas a la caja. Y puedes preguntar. Por estos botones. Para colaborar. Es una. Es eso. Es una colaboración. Que vos haces. No tiene un precio. Vos podés dar. La cantidad de dinero. Que quieras. Nosotros dimos. Cierta cantidad de dinero. Y ellos nos dieron dos botones. Por ese dinero. Que dimos. Pero. No te dicen. Ay. Tomate. Cuesta tanto. Sino que vos. Es una colaboración. De lo que quieras. Para la conservación. De los animales. Como les decía. Entonces. Tiene eso. De especial. ¿No? Que lo recaudado. Por estos pins. Lo que. Sí. De todas las colaboraciones. Que hacen. Va a la. Todo directo. A la conservación. De los animales. ¿No? A la ayuda. Que ellos dan. Van a distintos lugares. Y hay distintos. Esto. Bueno. Este es el que nos toca a nosotros. Pero vi que había otros modelos también. Capaz que en otras tiendas. Es que había otros modelos. Les quiero mostrar algo. Que no fue una compra. Necesariamente. Sino que fue regalo de Disney. Y estoy hablando. De la fiesta exclusiva de Navidad. En Magic Kingdom. Que se llama. Mickey's Berry Merry Christmas Party. Y a la salida. Te daban este. Póster. Como un afiche. Es una lámina. ¿No? Con. Con esta ilustración. Que es hermosa. Me encantó. Tenemos dos. Porque nos daban uno para cada uno. Y además. Cuando entrábamos al evento. Nos daban este otro souvenir. Que me pareció. Fue como. Demasiado para mí. No. O sea. Sabía que le estaban dando algún regalo. Pero no me esperaba que fuera tan. Tan bueno. ¿No? Porque esto. Es pesadito. Es un adorno de Navidad. Acá tiene atrás. La tirita. De hecho. También tenemos dos. Y uno de ellos. Porque dan uno por persona. ¿No? Y este. Uno lo colgamos a nuestro adorno de Navidad. Después. Otras cositas de Disney Spring. Que compramos. Por ejemplo. En. Ahí. En esa zona. Hay un local de Lego. Súper grande. Con un montón de. Cosas Lego. No solo Disney. Pero nosotros. Compramos estos dos llaveritos. Miren lo cute que es. Este. Baby Yoda. Es muy chiquitito. Miren el tamaño de Darth Vader. Es el tamaño normal. De. De un. Muñequito Lego. El tamaño estándar. Y miren Baby Yoda. Lo que es. Chiquitito. Una tienda que súper recomiendo. Porque nos encanta. De Disney Spring. Y se los recomendé. En las historias de Instagram. Se los dejé allí. En los highlights. Art of Disney. Antes. Yo creo que antes. Esa galería se llamaba. Art of Gal. No. Art of Gallery. O. Wonderland Gallery. No sé. Me parece que tenía otro nombre. A no ser que sea otra. Lo que me traigo son postales. Porque ellos tienen a la venta. Estos mismos dibujos. Pero en tamaño más grande. O en cuadro. En un lienzo. O el original. Que sale re caro. Con marco. Y todo. Y acá tengo entonces. Este que me pareció. Súper interesante. Miren lo que es. Es Mickey. Como que lo están filmando. ¿No? Pero la sombra que ven acá. Que proyecta Mickey. Ok. Es Walt. Les muestro lo siguiente. Me traje también de villanos. Como pueden ver. Estos dos. Las villanas. Por un lado. Cruela sola. Y por otro lado. Está Maléfica en el medio. La reina malvada. Y Ursula. Es como una versión diferente. ¿No? Me re gusto. Bueno. Y acá se vuelve otra vez. Algo Disney freaky. Por parte de Laura. En el mismo local. En la misma tienda. Compré esto. Es un mega medallón. Miren lo que es este tamaño. De Mickey y Walt. Conmemorando. Representa la estatua Partners. Y es. Tiene incluso. Miren. El certificado. De conmemoración. No. Es un medallón conmemorativo. Y es un certificado de verificación. Porque. Fue de edición limitada. Se hicieron 5000. Este es el número 4511. Ahí lo pueden ver. Y. Bueno. No sé. Me pareció algo súper exclusivo. Entonces. La primera vez que lo vi. Fue como. No. Mira si yo voy a comprar eso. Que es que raro. No sé qué. Y después. Eso. Nos dimos cuenta que no era tan caro. Y. Bueno. Me lo tuve que traer. Me sugirieron que me lo trajera. Y yo no me iba a negar. Algo así fue. Y. Además. Otra cosita más. Por último. En Disney Spring. Lo compramos. Pero no es esto exclusivo. Disney Spring. Porque también lo vimos en las tiendas. De los parques. Esto. Que son dos bolsitas. Como misteriosas. Como misteriosas. No. Son dos bolsitas misteriosas. De villanos. Había distintas temáticas. Traen. En este caso. Cada bolsita traía tres villanos. Estos son los que me tocaron. No se los abrí todavía. O sea. Abrimos el paquetito. Vimos lo que. Lo que. Tocó. Pero. Sí. Cada villano. En su bolsita. Después los voy a abrir. Pero por ejemplo. Les muestro acá. Son súper chiquitos. Incluso. Bueno. En la pantalla se ven más grande. Pero. En serio. Que son súper súper chiquitos. Y son muy cute. Me tocó Úrsula. Me tocó. El. El de fantasía. Este. Que nunca me acuerdo el nombre. De Toy Story. El oso. Me tocó Gastón. Además. La reina de corazones. Y me tocó Maléfica. Y esto es lo último que les quiero mostrar de Disney Spring. De un local que se llama Hawaiianas. Que es la marca de estas chancletas. Les llamamos acá. Chanclas. Les dicen en otros lados. De poner así el dedo bien de playa de verano. Miren lo que es esta. Maléfica. O sea. En una. Como ven. Está Maléfica. Y en la otra. Aurora. Y. No sé. Me encantó. Una que está Maléfica. O sea. Me la iba a llevar porque está Maléfica. Y otra que los colores. Como que están re buenos. No sé. Me encanta. Lo malo que tiene esto. Es que de usarlas. El dibujo. Se va desgastando de a poquito. Pero bueno. Ya va quedando menos. En serio. Mucho menos. Les quiero mostrar algunas cosas más. Que compré en los outlets de Disney. Ya les mostraré una ropa. Y ahora otras cositas. Como por ejemplo. Esto. Que es un BB-8. De la colección de Star Wars Pride. Como les decía. El Spirit Jersey. Era de esa colección. A mí me parecía siquiera. Pero. Confirmo es. Y por ejemplo. Les quiero mostrar. Porque. De la mayoría. No tengo la etiqueta. Como para mostrarle. Pero este está pegado acá. Entonces. Si les puedo mostrar un ejemplo. De la diferencia. De precio. Que pueden encontrar. En los outlets. Que hay en Orlando. Por ejemplo. Como ven ahí. Esto. Dice. Dice que salía. Acá abajo. 14,99 dólares. Originalmente. Y la nueva etiqueta. Que está acá arriba. Dice que sale. 5,99. O sea. Pasó. De 15 dólares. Que salía. Que salía en los parques. A 6 dólares. Otra cosa. De los outlets. Por ejemplo. Es esta mochila. También es una mochila. Launchfly. Que es una marca. Que está bastante de moda. En los últimos años. Las Launchfly. Es Marvel. Ustedes dirán. Laura. Marvel. O sea. What? Salía como 80. Y estaba 50. Algo así. Y casi mitad de precio. No. No mitad de precio. Pero bastante descuento. Otra cosita. De Star Wars. Que compramos. En los outlets. Esto acá. Tiene un imán. Acá. En la base. Y adentro de esta tarjeta. Hay. Está esto. También. Esto. Que ven acá. Marrón. Que es para vos ponértelo. Se saca de acá. De la tarjeta. ¿No? Vos te lo pones. La mayoría de la gente. Lo usa así. Te lo pones. En el hombro. Pero por abajo de tu ropa. Ese. Ese cosito. Que les mostré marrón. Y el muñequito. Va por arriba de la ropa. Entonces. Siempre está. El. Imantado. Y. Con lo de abajo. Entonces. La gente. Lo lleva. Así. En el hombro. Caminando por el. Por el parque. Y ahí. Hay varios. ¿No? Está Baby Yoda. Como les decía. Está Figment. Hay de todo. Y esto que les voy a mostrar ahora. Creo que fue. Una de las compras. Que más. Que dije. Pa. No puede ser. Que haya conseguido esto. Miren lo que es esto. Es la cuenta. Regresiva. De Halloween. De. Del año pasado. Del 2022. Les digo el precio. Que es lo que más se van a sorprender. Salía. 54.99. Originalmente. En los parques. Y en Shop Disney. ¿No? En la web. Y en el outlet. Ahora estaba. A 24.99. O sea. De 55. A 25. Para redondear. Nada. Hermosa. Es la cosa más linda. Que van a ver en Suea. No. 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 Lo adoro demasiado. Es bellísimo. No. No. Y acá vos vas cambiando el numerito. Y le pones así. Faltan 50 días para Halloween. O cambias el otro. Faltan 49 días. Y todo así. Vamos a pasar a Disneyland. Son poquitas cosas. Re poquitas. Algunas ya se los mostré. Como las cosas del 100 aniversario. La ropa. Y esas cosas. Me compré esta. Launchfly. Otra mochilita. Como les decía. De la marca. Esta. Que es bastante popular allá. Disney. Disney 100. Dice atrás. Y está con este efecto. Como. Como que gotea. Plateado. Que también hay unas orejas. Que son así. Y están re buenas. Y este. Ahí adentro también. Está todo el estampado. De Disney 100. Dos cositas más. Del aniversario. Del Disney 100. Es este pin. Yo ya estuve mostrando. Las cosas que traje. Del aniversario. En. Mi cuenta de Instagram. En un reel. Lo pueden ir a ver ahí. Porque ahí hay una cosa más. Que yo acá. Ya no tengo. Y es un Mickey de peluche. Un Mickey del tamaño. Como la mini de navidad. Que les mostré. En realidad. Lo compramos para regalar. Ya sabíamos que era para regalar. Entonces. Yo lo tuve acá unos días. Hasta que. Lo regalamos. Efectivamente. Pero antes de darlo. Hice un videito. Para hacerles un reel. En Instagram. Bueno. Por eso no lo tengo ahora. Esto es un pin. Como pueden ver. Un pin del aniversario. Está Mickey. Minnie. Dice Disney 100 abajo. Y el castillo. Ahí. Recién como que se puede ver. Y esto otro. Es un imán. Que está buenísimo. Pesa un montón. Pero está precioso. Les quiero mostrar. Bien. Lo que tiene diseño de fondo. Miren. Es como holográfico. Y tiene distintos personajes. Todos como. En el estampado que tiene atrás. No. En la impresión que tiene atrás. Del 100. Digo por acá. Esto también. Ya les había mencionado. Es. Un tote bag. Que le dicen. Un bolsito. Así como para llevar. Que ya les mostré. El que compré. En Starbucks. De Magic Kingdom. De ese parque. Con todas sus. Logos. Atracciones. Con todos los diseños. Este. En este caso. Es de Disneyland. Un par de cositas de Navidad. Me estoy. Además. Acordando. Que. El. El vasito de Navidad. Que les mostré. No lo compré. En Disney World. Lo compramos. En Disneyland. Me acabo de acordar de eso. Pequeño detalle nomás. Esto. Es un. Cascabel. Que estos que hacen. Tipo. El ruido. Que hacen los renos. Que llevan los. Cascabel. Y prende luces. Y cambia de colores. Y todo. Y tiene forma. De la cabeza de Mickey. Y además. Tiene los agujeritos. Con forma. También de Mickey. Y este sorbito. Que ven acá. Es de esto. Que es de Navidad también. Y es. Una cabeza de Mickey. Con forma como de jengibre. De muñequito de jengibre. Esto se llama como. Algo así. Topper. Creo que es que le dicen. Que. Vos pones el sorbito. En un vaso. Y. Y tomás. Y esto te queda. Arriba. Va por afuera. Le llaman. Así como que. Un cosito. Así que sobresale. Es de adorno. No más. No. Otra cosita. Que compré. Es. Este monedero. O tarjetero. Sería. De. Alicia. En el país de maravillas. Está. Re lindo. Es de la marca. Launchfly. También. Y bueno. Tiene acá. Reparticiones. De los dos lados. Para poner como. Tarjetas. Y acá adentro. No sé. Algún billete. Más tarjetas. Monedas. No sé. Por qué se caerían. Y está estampado. También con. El diseño. De Alicia. Otra cosa. Que les quiero mostrar. Que nos dieron de regalo. Porque estuvimos ese día. Ahí. En Disneyland. Cuando entramos. Al parque. No me acuerdo. Que ya fue. Que se estrenó la película. Esto es de Avatar 2. Cuando entrabas. Pasaba la. La Magic Band. ¿No? Para acceder. Y te decían. Que agarres. Un pin. De estos. Que estaban. Tenían una canastita. Llena de. De estos. Y nos dijeron. Agarren uno cada uno. Y como que de regalo. Era. Porque era el día. Que se estrenaba la película. Avatar 2. También en Disneyland. Habían estas bolsas. Reutilizables. Como les mostré. El 50 aniversario. Esta. Está. Muy linda. Dice. Disneyland. Tiene el castillo. Y del otro lado. Miren esta. Está ido en cuatro. Y tiene algunas atracciones. Así como características. Y bueno. No sé si la voy a usar esta. Porque me traje solo una. Y no quiero que se arruine. Pero bueno. Esa. Y una más. También de. De Disneyland. Que es. De Star Wars. Galaxy Sedge. O sea. De la zona. De Star Wars. Que está en el parque Disneyland. Otra cosa. Que ya han visto ustedes. Que yo me compré. Y lo adoré. Desde el momento que lo vi. Fue como. Nos flechamos. Este gorrito. De conductor de tren. Que. A ver. Se los voy a mostrar mejor. Es como azul. Arriba. Es como de tela. Tiene las orejitas de Mickey. Así como felpuditas. Y. Acá. Es la visera. Como más durita. Y. Y así como que. Brilla. ¿No? Ahí. Ahí se ve mejor. Ahí se ve bastante bien. Y tiene. Bueno. Acá la plaquita de conductor. Además. Les quiero mostrar. Estas otras dos postales. Que hoy les estaba contando. Que estas son. Las conseguí en realidad. En el local. El mismo local. De. Misma tienda. De. Orlando. Pero. En. En la parte de Disneyland. Esta que ven acá. Es muy cute. Esta Mickey y Minnie. En. En un auto. Que es de Mr. Toad. Hay un corto. Que está en Disney Plus. Si ustedes lo quieren ver. Mr. Toad. Es la rana. Y. Justamente en Disneyland. Está todavía la atracción. Que existe de Mr. Toad. Estuvo en Disney World un tiempo. Después cerró. Pero en Disneyland sigue estando. Nosotros la hicimos. Y. Bueno. Es una atracción así. De un carrito. Que vas en un carrito. Y pasan cosas. ¿No? Y después. Me traje este. Que está divino. En Disneyland. Encontré la versión postal. Y. Es el castillo de fondo. Con otra vez. Vuelvo a mencionar. A la estatua partner. Donde está Walt y Mickey. Tomados de la mano. Y. Dice acá. No. Este lado. 1971. Que es el año en que se inauguró. De Walt Disney World. En realidad. Fue. Se inauguró solamente con el parque Magic Kingdom. ¿No? Conseguí también. Un libro. Que quería. Desde hace un montón. Se llama Walt's Disneyland. A Walk in the Park with Walt Disney. Es. El Disneyland de Walt. Un. Una caminata. Un recorrido por el parque. Con Walt Disney. Ahí está bien el nombre. De la autora. Que. Ya había hecho otro libro. Que se llama. Eat like Walt. Que significa. Come como Walt. Y después sacó este libro. Que. También. Esto. Una investigación. Sobre Disneyland. Sobre. Todos. Como. Los lugares. Atracciones. Cosas. Muy significativas. De Disneyland. Como saben. Fue el primer parque. El que Walt inauguró. Y el que pisó. Y estuvo ahí. Por muchos años. Y trae como. Eso. Una investigación. Sobre. Cosas. Del parque. Muy particulares. Que él participó. Que estuvo. Que hacen referencia a él. Cosas curiosas. Y por último. De Disneyland. Les quiero mostrar. Este Millennium Falcon. Que está. Hermoso. Una representación. Re linda. Porque hemos visto así. Pero como. Más de plástico. Y este. Está precioso. Es como. Bueno. Lo ven. No. Se nota. Que es como. Otro tipo de material. Y hay un par de cosas. Más de Star Wars. Que hemos traído. Pero. Que trajimos esta vez. Pero no las tengo acá. Porque ya las están usando. Les cuento. Uno. Una de las cosas. Es. Otro de estos. De estos. Que misteriosos. Había de Star Wars. Y. Compramos uno. Que traía tres de Star Wars. Y también salieron distintos Stormtroopers. Y cosas así. Después. También. ¿Qué se compró? Ah sí. Un sable láser. El rojo. Porque ella tenía el azul. Estoy hablando de mi pareja. Que se trajo cosas de Star Wars. Se trajo ahora. El rojo. Y también. Se trajo. Un pack. Es un pack. Eh. Que vienen. Como sellado. De plástico arriba. Y vienen. Varios personajes. Así. Chiquitos. De. Distintas películas. Por ejemplo. Hay. De todo. Por ejemplo. Yo vi uno. De. Pesadilla ante Navidad. Que me lo. Quería comprar. Nunca lo agarré. Como para comprarlo. De verdad. Pero como que. Cada vez que pasaba. Los miraba. Porque me. Me interesaba. Y no. Al final no lo compré. Pero. Bueno. Si encuentran la foto. Se la dejo por acá. Fuimos. Como les dije. A Universal. Y que me pasó. Bueno. Después capaz que en algún otro video. Que hable sobre el viaje. Les cuento bien. Pero como que. Estaba muy inspirada. Para Universal. Fui con ganas. Saben que me gusta mucho. Harry Potter. No tanto como Disney. Pero tuve. Fui muy fan de Harry Potter. Y la primera vez que fuimos. Al parque de Harry Potter. En Universal. Hace años. Me encantó. La pasamos súper bien. Está increíble. Lo recomiendo mil veces. Pero esta vez. Es como que no sé. Yo creo que yo estaba tan Disney. Tan Disney dentro de mí. Que no sentí lo mismo. En los parques de Universal. Entonces. Todo esto que va. A que no compré casi nada. Porque viste. Que si uno está como que motivado. Y querés todo. Porque te gusta todo. Porque es Disney. Me encanta todo. Pero en Universal. Y la otra vez. Y la otra vez. Sí compré varias cosas de Harry Potter. Y esta vez. No compré. Les voy a mostrar lo que compré. Compramos. Un álbum. Porque ahora. Universal también tiene álbum. Para sus. Monedas prensadas. Como le mostré. De Disney. Y lo compramos. Porque vimos una máquina. Que tenía monedas prensadas. De Harry Potter. Y otro. La otra vez. Cuando habíamos ido. Hace muchos años. No había de Harry Potter. Había de otras cosas. Que sacamos un par. Para tener. Y este año. Había de Harry Potter. Entonces. Quisimos sacar algunas. Vimos que había un álbum. Y dijimos. Vamos a aprovechar. A comprar el álbum. Que también es de Harry Potter. Para ponerlas. Incluso. Acá. Las de Harry Potter. Son. Estas de arriba. Y esta primer fila. De acá para abajo. Son de Disney. Que bueno. Como saben. No me entraron. En el álbum de Disney. Y tengo un montón sueltas. Pero puse. Algunas que me gustan mucho acá. Compramos esto. ¿Qué es esto? Les voy a dejar la imagen acá. Que creo que les saqué foto. Cuando. Estaba así como. Con la etiqueta. Esto. Les voy a mostrar. Es una especie de. Como si fuera una bandita. Como una magic band. Como un reloj. Así como de. De silicona. Pues ven que. Que es flex. No acá. Ven que es como flexible. ¿Y saben para qué es? Para poner. A ver. Ahí ven que tienen dos ranuritas. Esta acá. Y esta acá. Ranuritas no. Es como que sobresale. Es para que pongas. Una. Una moneda prensada. De esas que les acabamos de mostrar. Acá. Y te la pongas de pulserita. Entonces. Como que le das una utilidad. A las moneditas. No quedan solo en el álbum. Entonces. Te la. Te la enganchas ahí. En el agujerito. Y todos los días. O cuantas. Cuantas veces quieras. Ahí me quedo enganchada. Te. Podés cambiar. La. La monedita. Y la. Vas viendo así. Todos los días. Una monedita distinta. Está buena la idea. Era súper barato. Además. Este. Y como que fue una. Una linda forma de. De. Usarlas. ¿Qué más? Bueno. Y esto en realidad. No es que fue una compra. Compra. Que queríamos. Sino que esto. Es. Un vasito. De universal. De estos vasos de plástico. Que son. Allá se le llama. Refill. Que son vasos. Reutilizables. Porque. Recargas. Vos lo compras. En el día. Esto. Y después. Lo podés recargar. De bebida. Todas las veces que quieras. En ese día. Y creo que incluso. Si lo llevas al día siguiente. El mismo. Como que te lo. Renuevan. Porque. Como que se bloquea. Esto es para usarlo. Solo un día. Y lo recargas. Esto a veces que quieras. Pero. Creo que si lo llevas al otro día. No estoy segura. Nosotros nunca lo hicimos. Creo que pagas algo. No la misma cantidad. Pagas alguito. Y como que te lo reactivan. Para que vos lo vuelvas a usar. Y hagas recargas de bebidas. Gratis. Todo el día. En los parques de Universal. Y ahora sí. Creo que por último. Les voy a mostrar. Unas cositas random. Así que compramos. En Walmart. O. Y en Target. Que. No se las mostré junto con la ropa. Porque era nada que ver. Pero sí. Fueron de ahí. Este. Es un llaverito. De Star Wars. Ahí lo pueden ver. Es como. Iridescente. Es como metalizadito. También. Las letras. Después. Esto. Me lo compré yo. Se me aplastó. A mí me encanta usar curitas. Porque sí. Este. Y los abrí. Y todo. No usé ninguna todavía. Son curitas. Que. Tienen todos diseños. En este caso. De Mickey y amigos. Otra cosa. Que me compré ahí. Les voy a dejar la foto. Porque venía en una cajita. Que estaba lindo. Es un pack. De tres medias. Y una cesta. Que está. Sally. Después. Acá. Están los dos. Jack y Sally. Hay murciélagos. Y abajo. Como el cementerio. Y esta. Es la tercera. Que está. Jack solo. Y hay unas. Unas calabazas. Y cosas. Y. Otra cosa. Que compré. Otro par de medias. Pero fueron. Por separado. Pues salían súper baratas. También. Eh. Estas. De Baby Yoda. Y estas. Otras cortitas. De Jack. Bueno. Eso ha sido todo. Por el episodio de hoy. Creo que. No me olvidé. De traer nada. De mostrarles. Nada. Eh. Sí. Creo que esto es todo. Eh. Espero que no se haya hecho muy largo. Les prometo que lo voy a editar. Y dejarlo lo más corto posible. Eh. Si conté muchas anécdotas. Lo voy a recortar. O. Si no. Capaz que hago dos videos. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo. Les quería. Contar muchísimas cosas más. Sobre cada. Cosa que compramos. Porque todas fueron por algo. Con un significado. O con alguna anécdota más. Pero esto iba a ser muy eterno. Incluso. Yo había pensado. En hacerlo en vivo esto. Pero. Sé que con sus comentarios. Y charlando. Y hablando con ustedes. Se iba a hacer hasta más largo. Entonces. Dije. Bueno. Vamos a hacerlo más rapidito. Para que lo vean así más. Todo más fluido. ¿No? Bueno. Me dejan en los comentarios. Qué fue lo que más les gustó. Cuál fue la compra. Que ustedes también hubieran hecho. Eh. Qué no les gustó. Qué. Qué cosa. Laura. ¿Para qué compraste eso? Qué seguro. Pues lo pensaron. Más de una cosa. Eh. Y bueno. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden dejar su like. Compartirlo. Darle. Al botón de suscribirse. Ya no sé qué digo. Hace como tres horas estoy grabando. Y. Nos vemos en un próximo episodio. Chau. Chau.